Hemos vivido una jornada y una fiesta hermosa y que no se opaque. ¡El sueño y la inclusión de estos campeones se va al campeón de la final! ¡Un aplauso al campeón de la final! ¡Bien! ¡Bien, querido! ¡Bien, bien! Se va en un galope tendido el último campeón de la provincia de Entre Ríos de la categoría de Clina. Es escoltado por la gente de a caballo que ha trabajado en esta fiesta. Allí junto a este campeón se va la ilusión de todos los hombres que por Entre Ríos dejaron hoy la imagen de la final provincial. ¡Vuelta de honor en el ruedo para Augusto Volver! ¡Y vuelta de honor en el ruedo para toda la gente de trabajo que hizo posible la fiesta de este viejo rodeo de la tribu! ¡Muchas gracias a todos! ¡Del pago de Gualeguaychú, tierra de carnavales! ¡Con un aplauso y con grito para que quede el recuerdo de las noches de Jesús María que acá salió el campeón! ¡Augusto Volver! ¡La rastra del campeón! ¡Cuidá, Nunga! ¡El abrazo de Nunga y a esta rastra que hizo un gran amigo llamado Nazareno Acosta, un ejinete orfebre del pago de la Francia, Córdoba, para que adorme y ojalá que de allá te traiga la de plata y oro, hermano. ¡Otro aplauso grande para el campeón clinero! ¡Décima de Iván Ostrater! Si es que un momento me escucha, tan solo pedir quisiera, cuando se hacen las quileras acuérdese de Curucha. Yo voy a confiar en su lucha, en sus locos de varíos, Templau, Aviento y Rocío, en su vida sintió un susto. ¡Mucha suerte, amigo Augusto! Pues representa Entre Ríos.